Señores, creo que tenemos la primera definición de esta noche y va a pasar a la ronda de canto, que es ronda de los clásicos de la música nacional. Señoras y señores, voto unánime. Voto unánime. Perfecto. Señoras y señores, por votación unánime del jurado, pero dice la señora Valeria Lynch que el primer famoso salvado que pasa a la próxima ronda es... Bueno, primero es porque ha tomado en cuenta las acotaciones que hizo el jurado y las ha mejorado muchísimo. Y bueno, particularmente hemos visto a la misma persona de las galas anteriores. La primer salvado y el primer equipo es María Eugenia Rito. ¡María Eugenia Rito! ¡Sí, señores! María Eugenia Rito se mete entre los mejores del certamen. María Eugenia Rito sí está entre los mejores. Venga para acá, por favor, sale corriendo. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿No te lo esperaba? Muchas gracias, jurado. Muchísimas gracias. Voy a tomar todo lo que me dijeron, todas las recomendaciones. Y la otra vez me enojé conmigo, conmigo porque estaba enojadísima, no? Estaba, estaba, estaba. Eso fue la cara de... Me tuve toda la gala. Porque sos medio petardito. Obvio, no me digas más petardito. Bueno, felicitaciones. Chao, Eugenia. Señores, María Eugenia Rito.